¿Sabrías decirme qué tienen en común estos juegos? La respuesta es muy sencilla, todos ellos han sido desarrollados con Unity. ¿Y qué es Unity? Unity es principalmente un motor de videojuegos multiplataforma, pero también se utiliza en otros sectores, como la automotriz, películas y animación, y la arquitectura y la ingeniería. ¿Qué es Unity? Aunque existen otros motores de videojuegos, como Godot, Unreal Engine o Game Maker, Unity es uno de los más escogidos para aquellos que empiezan a desarrollar videojuegos, ya que ofrece la posibilidad de trabajar tanto en 2D como en 3D, así como realidad aumentada y virtual, y todo ello de una forma totalmente gratuita. De hecho, muchos de los juegos que han encabezado las listas de éxitos de los juegos móviles han sido desarrollados en Unity. Hablamos de juegos como Monument Valley, Angry Birds 2, Hearthstone, y Crosser Out. Unity ofrece una API basada en este chat, así como una interfaz de usuario que facilita y acelera el desarrollo de los videojuegos. Una de las principales ventajas que ofrece Unity es la gran comunidad que hay detrás. Constantemente se está publicando contenido tanto de pago como gratuito para que otros desarrolladores puedan usarlos en sus juegos. Estos recursos pueden ser modelos, texturas, sistema de partículas o incluso paquetes con scripts y escenas listos para ser utilizados. De esta forma, la velocidad de producción de un videojuego se puede acelerar aún más. Unity además ofrece compatibilidad con diferentes programas de creación de arte como Blender, Photoshop o 3ds Max, entre otros. A nivel de funcionamiento, Unity se caracteriza por el uso de escenas. Una escena suele representar la información de todo un videojuego. Todo objeto o elemento de una escena es considerado un GameObject. Estos pueden tener diferentes propiedades mediante componentes. Y aparte de los componentes predefinidos por Unity, también se pueden definir de nuevo mediante scripts. En resumen, Unity destaca por ser un motor gratuito, por su gran compatibilidad con diferentes plataformas y por la gran cantidad de recursos al alcance de sus desarrolladores. ¿Y tú? ¿Conocías ya Unity u otros motores de videojuegos? Deja tu comentario aquí abajo. En el próximo video te explicaremos cómo instalarlo para que empieces a desarrollar tus propios videojuegos. Si te ha gustado este video y te gustaría conocer más sobre el mundo de los videojuegos y el entorno multimedia, no olvides suscribirte a este canal. Lo hago con ella. ¿Y tú? ¿Conocías ya? ¿Y tú? ¿Y sin arde pelos? ¿Y sin arde pelos? ¿Y sin arde pelos?